A pocos pasos del Estadio Reales Camarindo, estamos aquí para dar el putapié inicial a esta gran fiesta. Fuimos de la mafia verde y estamos ahí unidos con toda la gente. Pero son verdes y verdes. Lógicamente sí. ¿Como hall? Como hall, con la verde y blanco en el corazón. Y hoy, la celebración será doble. Todo tiene una madre, ninguna como la vida. Yo, desde los jardines babilónicos, ancestrales de la cultura antigua, he traído esta hermosa flor para su esposa. Con mucho respeto y cariño, de parte de la producción que hacemos la previa. Pero yo se la doy porque es mi esposa. Por acá tenemos a los amigos escuchando desde la radio. Por favor, un tilt. ¡Pues, te volví a las entradas! Escuchando desde temprano la radio ya. Sí, así es. Desde tempranito. Yo fui ex dirigente de Liga. Él también fue dirigente de Liga. Yo soy el ingeniero Orlando García. Fui gerente de Liga de Puerto Viejo. Bajo también la coordinación como dirigente de Mantuanito. También con el actual presidente de Liga. Nuestro querido amigo, el ingeniero Roberto Rodríguez. Usted cuando hay partidos aquí, usted ve gente de Tosagua, de Rocafuerte, de Chones, de Montecriste, de Manta. De Manta vienen muchos aficionados a ver a jugar a Liga de Puerto Viejo. Por lo tanto, Liga es un referente, es un ídolo de la provincia de Manaví. Bueno, y acá se me encuentro esperando. Ah, bueno, oye, llegó acá. Un gran personaje. Tipo Terminator, ¿eh? No, nada que ver. ¿Y cómo tiene la gapa? ¿Patadas chinas? No, nada. ¿Patadas japonesas? Tampoco. ¿Taiwán? Todo bien. ¿Coreanas? No, nada. Liga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere de campeón. El color verde predomina acá, señor. Por favor, enfócame ya en ese portarretrato. ¿Qué portarretrato? Eso es un retrato de Liga de Puerto Viejo. ¿De quién es esta bella obra de arte? Esta es un emblema especial porque es para Liga de Puerto Viejo. La Liga de Puerto Viejo es el corazón de nosotros los Manaví, por eso la llevamos aquí en el corazón. ¿Y la va a rifar? La, claro, en eso estoy. Estoy vendiendo los números a ver si la gente colabora. Nosotros después vamos a ver si hacemos uno más grande para ver si lo donamos un día cuando ya la Liga estemos en la A. Fuimos de la mafia verde y estamos ahí unidos con toda la gente. ¿Pero son verdes y verdes? Lógicamente sí. ¿Como hall? Como hall, con la verde y blanco en el corazón. ¿Marcador? Posiblemente vamos a atacar unos 3 a 0 ese equipo. ¿3 a 0? Sí. ¿Cuál es? Juego optimista. Usted sabe que ese grandote cenejito que tenemos ahí es un horrendo tire en la delantera. ¿Cuál? El guacho Mercado, digo, este, perdón. Mercado. Perdón, digo, este, Richard Mercado. Ese Richard Mercado, el cenejero es una bestia ahí. Va a hacerle dos par de goles de cabeza hoy día. Señoras y señores, el día de hoy, antesala, empezamos este gran segmento. Minuto para Mamita. Acompáñenme. Por acá tenemos a un crack. La producción ha preparado este segmento y también pues yo desde los jardines babilónicos ancestrales de la cultura antigua he traído esta hermosa flor para su esposa, con mucho respeto y cariño de parte de la producción que hacemos la previa Pero yo se la doy porque es mi esposa Ah, mérate, eso te iba a preguntar, ¿qué le has regalado ya como antesala o qué piensas regalarle a ella? No, no, eso lo manejamos nosotros personal, tú sabes que lo principal es el amor, el amor Porque yo creo que este día no se tiene que ser por cómo es este día Un momento, un momento, disculpa que te interrumpa, producción musicalízame con pianos ahí Este momento y comencemos, porque él quiere con esas palabras dar un poema, por favor No, este día hay que recordarlo todos los días, ella es mi esposa, ella sabe que es lo principal para mí Que ella me ha ayudado y es mi amada, ¿no? La bendición que me mandó el señor Es una gran persona, es lo mejor que tengo, la verdad que esa flor me cayó como al niño al dedo a mí Ahí está, Peter Gold haciéndose presente pues para estos momentos ceremoniales Como tú dices, Peter, sígueme Ahí está Yo apoyo a la liga desde que tengo uso de razón Desde que tiene uso de razón Bueno, hace mucho tiempo entonces Aproximadamente unos 25 años Yo desde que tenía 6 años me traían mis padres al estadio ¿Sus papás fueron los que inculcionaron a que a usted ahora le guste el deporte? Así es, y todavía me sigue gustando Aunque mi liga esté en lo último, yo ahí estaré con ella apoyándola ¿Ha traído también su compañera fiel? Mi compañera que siempre anda conmigo La que nunca abandona Así es, nunca me abandona ¿Usted ha jugado alguna vez fútbol? Cuando era estudiante ¿Jugado a fútbol? Está mucho ¿Próximamente la liga tendrá selección femenina? Ojalá hubiera para... Hasta yo me metí en esa cancha Vea, vea Yo sí, yo soy motivada para todo Yo me gusta Cuando veo esos goles que no los van a hacer Aparece un entrarse a esa cancha y hacer los goles Y hoy tenemos triple combo Producción ha preparado para las madrecitas, así como ustedes Un obsequio muy bonito Por favor producción Por acá tenemos... ¿Qué digo combo? Triple Y que bueno, esperemos que cada rosa represente un gol de liga el día de hoy Eso es lo que queremos nosotros ver Ahí están los tres Ahí está, vamos señor producción Una rosa para las madrecitas Y también ahí Todo bien, Jacinto Espinosa, El Chinto El Chinto Señores y señores, nos volvemos a encontrar Un momento de antesala Para emotivamente pues dar un mensaje a las mamitas Que el día de mañana pues están en su homenaje Un saludo a todas las madrecitas del país, del mundo Especialmente a mi mamá Aquí compartiendo con mi esposa también Hemos venido a observar el partido de Puerto Viejo Pues lamentablemente es de llevar a que mi yerno está en la tribuna A ver, a ver, parame un momento por favor Estamos en familia Lamentablemente está en la tribuna Pero igual, hemos venido a apoyar el partido Esperando a que el de Puerto Viejo consiga un buen resultado hoy día Un saludo muy especial a todos los compas de Peter Gol Muchas bendiciones, muchos éxitos Y un feliz día de las madres a todas las mamás Las mamás y las mamacitas del mundo No lo digo yo, lo dice el crack Bueno y por acá estamos con Romeo Pero no el rey de la barra, sino el rey de la barra, por favor Un saludo a toda esa gente Presidente, listo, vamos a comenzar el partido Vamos a ver los tres puntos hoy día, Peter Mañana es el día internacional de las madres ¿Qué te parece si haces un reto? Prepara un cántico para las madres Ok, como sea, vamos ¿Te unes al reto? Sí, de una Que lindo es ver a las barras haciéndole honores a las madres Un aplauso, señor, eso Porque las barras no simplemente cantan al fútbol También para las madres Y con ese maravilloso y emotivo cántico de la hinchada Damos por concluida la previa Pero no cualquier previa Sino una previa muy especial Por el día de las madres Suerte liga Muchachos, es entertainment Adelante con el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!